Si, finalmente tenemos nuevas novedades, lo del título no es ninguna mentira, así que sin más que decir vamos a comenzar con este video, vamos a aclarar las cosas y sobre todo vamos a resolver muchas dudas sobre los especiales, pero antes vamos a comentar todo lo que se reveló el día de ayer de manera inédita y de manera que nadie se esperaba, así que vamos a comenzar con este video. Número 1. Ya ha comenzado el doblaje y por lo tanto hay nuevas imágenes. Muy bien, no es novedad, el doblaje de ya sea el especial de Nueva York o de la cuarta temporada ha comenzado, eso lo dejaron ver los actores de doblaje en inglés de Miraculous Ladybug, particularmente el actor de voz Luca llamado Andrew Russell y Zella Victoria que es la actriz de voz de Chloe. En sus historias de Instagram ellos publicaron que estaban grabando una vez más este nuevo proyecto y dejaban ver que se trataba de Miraculous Ladybug porque, como están viendo justo ahora en su pantalla, se alcanzan a ver explícitamente las imágenes o mejor dicho las fotografías y las imágenes de los personajes. Muy bien, la primera que podemos ver es la de Luca. Luca está con el casquito que estaba usando al final de Miracle Queen en la tercera temporada cuando estaba dedicándose a este tema de repartir cosas. Ahora bien, el cubrebocas es algo que evidentemente el actor de doblaje lo puso para no revelar de más, entonces el cubrebocas no lo tiene, aunque sí sería bastante curioso que se lo hubieran añadido por todo el tema actual que se está viviendo ahora mismo, pero no, el cubrebocas parece ser que es algo agregado por parte del actor de doblaje, ¿vale? Entonces, ahí tenemos a Luca y luego entonces tenemos esta nueva imagen que publicó la actriz de doblaje de Chloe. En esta imagen podemos ver que también están doblando algo, que de hecho, quiero añadir que si ustedes se fijan, la animación parece que ya está completa, o sea, se ve como una animación que ya está ahí que, pues prácticamente podremos estar viendo ya en televisión. Porque muchas veces los actores de doblaje doblan las cosas, pero con una animación que está en crudo, es decir, que todavía no está completa y que de hecho se ve de esta forma. Por lo que si la comparamos, realmente podemos ver que la animación de lo que están doblando ya se ve completa, ya se ve bien, es decir, es un proyecto que probablemente está próximo a salir. Pero bueno, el punto de la imagen es que podemos ver a Chloe, Sabrina e Iván, personajes que parece están dentro de algún lugar en la escuela. No sabemos si es la biblioteca, si es un salón, si es un nuevo salón que no hayamos visto antes, pero todo parece indicar que es la biblioteca y parece ser que ya que están estos tres personajes juntos, entonces es una reunión de toda la clase porque entonces no tendría sentido que Iván estuviera con Chloe y con Sabrina, ¿cierto? No se llevan bien. Así que podemos intuir que es una reunión de varios personajes dentro de la biblioteca. Estas dos son las imágenes inéditas que salieron apenas el día de ayer a través de las historias de Instagram de estos dos actores de doblaje, ¿vale? Gracias a todo esto entonces podemos intuir que este doblaje no es exactamente de la cuarta temporada, aunque quizás sea obvio decirlo, sino que es del especial de Nueva York. El único especial que ya está confirmado para estrenarse dentro de un mes y medio es el especial de Nueva York. La cuarta temporada se ha pospuesto hasta el año 2021. Aunque no sería extraño que comenzaran a doblar dicha temporada, no tendría sentido que fuese de esta temporada 4 porque, repito, el especial de Nueva York ya está próximo a estrenarse. Entonces podemos intuir que lo que están doblando en sí es el especial de Nueva York, ¿vale? Probablemente sea el inicio. Probablemente Luca no irá a Nueva York, pero la escena que nos dejó ver el actor de doblaje quizás se trate del inicio del especial, cuando Marinette quizás está hablando con Luca y se está despidiendo o está simplemente... No sabemos realmente. La temporada 3 también nos dejó con muchos misterios en esta cuestión de la relación Luca-Nette. Entonces por ahí pueden estar diciéndose o bien palabras románticas, o bien despidiéndose, o bien Luca deseándole un feliz viaje a Marinette. No lo sabemos realmente, pero cualquiera de esas opciones puede ser. Por otro lado parece que la escena que nos dejaba ver la actriz de doblaje de Chloe en realidad se trata de toda la clase de Marinette probablemente reunida en la biblioteca y con un mensaje quizás antes de partir a Nueva York, lo cual sería completamente normal. Probablemente sea como el anuncio de, oigan chicos, es la semana de la amistad franco-americana, nos toca ir de viaje a Nueva York y probablemente todos se emocionen, probablemente Chloe dirá ¡Wow! Entonces podré ver dónde trabajaba mi mamá y un sinfín de cosas. Probablemente esta escena pertenezca a ese segmento del episodio. Esto es una hipótesis porque realmente no sabemos cómo empezará el especial de Nueva York, pero creo que es bastante evidente que habrá escenas de ese estilo, ¿cierto? Es lo que suele haber cuando hay un viaje escolar dentro de animes, series, etc. Entonces no sería de extrañarse sinceramente, pero bueno, ahí están dos nuevos spoilers. Sin embargo, no es lo único. Punto número 2. Las imágenes de las historias de Jeremy Sack. Jeremy Sack también nos compartió varias cositas la semana pasada. La verdad es que para mí no ha meritado ningún video, pero ahora que se revelaron estas imágenes de los actores de doblaje, quise incluirlas aquí porque al final de cuentas tiene que ver con Miraculous. Pues bien, Jeremy Sack la semana pasada estuvo grabando en varios pisos de su empresa Sack en donde se dedican a trabajar en varios proyectos. Y cuando le tocó grabar el piso de Miraculous Ladybug, las imágenes que dejó mostrar son las siguientes. En la primera podemos ver una clase de hombre sombra, que de hecho tiene una estructura bastante grande. Quiero decir, incluso podríamos decir que parece un gorila. A primera vista parecen telarañas o a primera vista parece alguna otra cosa. Pero lo que realmente es, es el fondo azul con estas líneas que evidentemente son parte de la animación para demostrar que el personaje está llegando o está haciendo alguna acción. La pose que tiene también es bastante curiosa e interesante porque está como de este modo. Entonces realmente no sabemos si es un villano o si es un nuevo aliado. Por otro lado también podemos ver a este hombre sombra, que como dije parece que está grande. Y de hecho podemos ver que está en el mismo fondo azul y parece que también hay alguien a un lado que parece, no vamos a decir absolutamente nada porque no se lo alcanza a ver, pero parece que es alguien rubio. Mucha gente ha mencionado que este podría ser Adrien. Sin embargo también podemos ver que el hombre sombra tiene como un látigo, una especie de cuerda. Realmente tampoco se alcanza a ver muy bien, pero probablemente si nos vamos ya a esas podría ser una kuma. Y esta kuma podría ser del especial o bien de China o bien de Nueva York. Realmente no lo sabemos, así que habrá que esperar a que estas imágenes se vean un poquito más claras, pero aún así ahí se los dejo para que ustedes lo piensen. Probablemente sea una kuma, pero bueno, ahí está. ¿Qué es lo que piensan ustedes acerca de estas imágenes? Recordemos que el especial de Shangai, es decir, el de China, que según es de donde pertenecen estas imágenes, no sabemos aún cuándo se va a estrenar, pero todo parece indicar que va a ser a finales de este año o en la primavera del año que viene, ¿vale? Igualmente eso no quiere decir que no estén trabajándolo. De hecho, la producción comenzó desde el mes de mayo y eso nos lo reveló Yermi Sark. A lo que voy con todo esto es que es normal que comiencen a salir todas estas imágenes y también las de los actores de doblaje porque los especiales ya cada vez están más cerca. Puede que el tiempo se haya pasado muy rápido y es algo normal porque en tiempos de cuarentena como que el tiempo ha fluido más rápido, no sé. Es una percepción mía o quizá muchos han sentido eso, pero a lo que voy es que ya estamos en el mes de agosto y conforme vayan pasando los meses, más nos vamos acercando a la temporada número 4 y con base en esto quiero decir el siguiente punto. Punto número 3. No hay que sorprendernos si durante este mes salen trailers, salen avances, ya sea en Disney Channel o en algún otro canal porque evidentemente tienen que promocionar el especial de Nueva York y obviamente van a tener que sacar nuevas cosas. Así que probablemente durante este mes o los inicios del mes que viene, septiembre, vamos a tener imágenes nuevas. Así que estate muy, muy al pendiente y súper atento para que no te pierdas ningún video y estés suscrito a este canal con la campanita de notificaciones porque siempre diariamente actualizamos con todo lo nuevo. Pero bueno, también por otro lado llega ya el día sábado. Desde hace un mes habíamos dicho que Glove tiene su día de Miraculous como el 8 de agosto y con base en todo lo que han publicado parece que será un día especial en donde está la posibilidad, no confirmada, pero sí está la posibilidad de que nos vayan a revelar algo el 8 de agosto, este sábado. Márcalo, estate muy atento a todas las redes sociales, al canal de YouTube y a la pestaña de comunidad porque apenas salga cualquier cosa la vamos a publicar, ¿vale? Es un día muy importante así que habrá que estar atentos. De hecho también Mundo Glove mencionó que pronto iban a decir la fecha del estreno del especial de Nueva York para su canal en Brasil. Así que no me sorprendería en lo absoluto que el próximo 8 de agosto digan esta fecha y que esta fecha pueda ser incluso antes que el próximo 26 de septiembre. Es decir, si Glove adelanta las fechas entonces quiere decir que el especial de Nueva York lo estaríamos viendo antes por ese canal y en portugués. Pero bueno, no vamos a adelantarnos a los hechos. Ahí está la posibilidad de que puedan estrenarlo antes que en Francia. Así que puede ser antes del 26 pero no nos adelantemos. Hay que esperar a ver qué revelan este sábado. Pero bueno, independientemente de esto aquí están las novedades sobre los especiales y sobre las nuevas imágenes que tenemos. El especial de Nueva York ya se va acercando probablemente ya lo están grabando pero al tratarse de una película es evidente que las grabaciones no son luego, luego. No se tardan un día, se tardan varios y no solo eso sino que además ya que estamos en tiempos de esta pandemia pues evidentemente los actores tienen que tomar sus medidas y no pueden juntarse o aglomerarse todos. Así que de poco en poco durante esta semana estoy segurísimo que van a salir más nuevas imágenes y a ver, si en una de esas no se filtra algo de más o algo que nos deje ver algún spoiler que quizá no debería de haber salido. Pero por eso mismo mantente al pendiente. Sin más que decir hemos llegado al final de este video. ¿Qué te parece todo esto? ¿Estás emocionado? Ya en un mes y medio sale el especial de Nueva York, ¿vale? Y una última cosa que me gustaría aclarar ya que muchas personas me lo han estado preguntando. Chicos, el especial de Nueva York solo sale en Disney Channel Francia. No sale en México ni en ningún otro país. Obviamente nosotros al tener acceso a internet lo vamos a poder ver en nuestras computadoras ya sea en un live stream o sea en un en vivo o en un canal de YouTube que lo suba. Eso sí, sale durante la madrugada y probablemente va a haber en vivos que lo pasen. Así que mantente al pendiente. Pero no quiere decir que en tu canal de televisión de tu país vaya a salir. No, solo va a salir en Disney Channel Francia, ¿vale? Una vez aclarado todo esto de tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre las actitudes más tóxicas de Miraculous Ladybug. Quizá estés de acuerdo quizá no pero te sugiero que vayas a ver el video para que reflexiones un poco acerca de esto. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video con los spoilers viejos de la cuarta temporada que muy probablemente nadie los recuerda y que son igual de importantes que los nuevos o incluso más. Ve a verlos si te interesa. Nos vemos.